Y chicos, había gritos, corridas, gente que fue a encarar a la producción de una manera poco amable, fue muy difícil. Entonces, hubo una de las meyes que abandonó, así se fue, renuncio, me voy. Indignada. Hoy está acá, Marianela. Existe la posibilidad que sea sancionada, Marianela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos dijiste, renuncio, me voy, y después volviste. Entonces, digo, suponete que lo hago yo, me voy. Ay, bueno, renuncio, me voy. ¿Usted crees que, o sea, por qué dejar mi lugar? No, me sentí indignada realmente. ¿Por qué? Porque la verdad que estuvimos toda la semana forzándonos un montón para no estar entre los peores puntajes. Hubo personas que no presentaron nada bueno en toda la semana y les regalaron 10 puntos por un baile. No, no les regalaron. Sí. Les dieron 10 puntos por mejor color de hacía. No, no. Del otro equipo, ¿alguien quiere decir algo? Porque hicieron un muy buen trabajo. Ignacio. Si se los regalaban a ustedes, ¿qué iba a pasar? No hubiesen protestado si se los hubiesen regalado a ustedes. Mirá, si hubiera sido para nuestro equipo, el único que estaba en zona roja es Gerardo. Que la verdad que pienso que si le hubieran regalado los 10 puntos a él me parece justo. Sí. Porque de su equipo había tres personas en zona de riesgo. Walde, Juan y Daniela. Pero nosotros también hicimos un trabajo, chicas, y presentamos algo. Pero no estamos hablando de trabajo. No mezclen las cosas, chicas. ¿Leonela? Sí, yo no me enojé. Lo que sí no me pareció justo que Fabricio saliera a denigrar el diseño que hizo nuestro equipo. Solo porque estaba descontento con la nota de Fabián. ¿Qué dijiste, Fabricio? Nuestro equipo había hecho más diseño y teníamos como prendas mucho más fuertes. Así que ellos habían hecho seis bobbies. Básicamente dije eso. Lo cual no me parece. No, no me parece. No, tenés razón. Pero el diseño, igual de todas maneras, no fue lo que se calificó. Fue la coreografía. En realidad, claro, ¿viste? Claro. No, pero en la devolución de Fabián puntualmente también pasó eso. Fabián. Sí, puntualmente. A mí me parece injusto, me sigue pareciendo injusto que personas que durante toda la semana presentaron desastres, hoy tengan más puntas que nosotras. Ejemplo, Daniela, que lo único bueno que presentó fue el de ayer de Chicago. Después le fue mal en todos los desafíos y tiene más puntas que nosotros. Yo quiero hablar un poquito con Danielita. Tuvimos la mejor Marilyn, tuvimos la mejor Rose y tenemos el peor puntaje. Yo quiero hablar con Danielita porque la verdad que le vienen dando caña. Pero no es contra ella igual, ¿eh? A mí me gustaría que pase un poco esto porque ella está, ahora tiene su lugar como todos ustedes. Digo, porque en un momento hay como una fantasía de que ella sacó a milagros. Y no, la verdad que fue un desafío y la que dijo el jurado que se quedaba. Así que Daniela un poco la tienen que incorporar también. Es como que todo es Daniela, que no está bueno. No, no, por supuesto que no está bueno. Yo ya dije que, bueno, un poco el chiste esto del bullying y qué sé yo, la verdad que yo no me meto en esa. Disculpame, me parece que está diciendo un disparate. ¿Vos sabés lo que es el bullying? Sí, por supuesto. ¿De qué estás hablando? ¿Bullying si yo estoy hablando de tu cuerpo o te digo algo por algo estético? No, 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 disculpame. Eso no es bullying. Eso no es bullying. Estás mezclando dos cosas completamente diferentes. No tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con la aceptación social. Excluir a una persona o apartar a una persona también es bullying. Pero ¿quién la excluye? El bullying no solo lo es, tipo, desfenestrar a alguien con palabras. ¿Quién la excluye? Chicas, por favor. Y bueno, todos un poco. No me interesa. Tipo, si te caigo bien o te caigo mal, la verdad que problema suyo. Yo no estoy en esa. A ver, yo hablo de ella porque ella es la que tenía el peor puntaje y la que le fue mal en todos los desafíos. Ahora. Si hubiera sido otro. Ahora decís esto, pero hace un rato, hace un par de días, no era ese el mensaje, digamos, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. ¿En qué te ataqué yo puntualmente? No sé si vos, no me puse a fijar qué dijo cada uno, ¿sí? El clima que se generó. No, no tengo una situación con nadie en particular, pero a veces cuando la energía se viene muy tensa, a veces me encabrono. Pero intento como mantener un camino docente. Yo creo que todos tienen derecho a sentir que se los califica de una forma injusta, ¿por qué? Porque yo los veo trabajar, hay días que vienen mal y de todas maneras le ponen todo y entregan su corazón, su alma, su espíritu, su sangre, porque viste que también uno está acá entregando todo, mostrándose, exponiéndose. Yo puedo entender que no les parezca justo. Pero la realidad es lo que pasó. Les es difícil laburar en equipo, lo hicieron muy bien los dos equipos. La verdad que se coordinaron muy bien.